Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer ¡Sígueme Carol, sigue! Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Y nunca la vida, la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, en mi vida nunca a la vida, la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Gracias por ver el video.